Shavua Togmavaraj, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas. Avanza nuestro Humanch de Benidbar y también con él avanzan las situaciones problemáticas que se van sumando en forma de cascada prácticamente, donde el precipicio se ve de repente ahora en forma muy evidente en esta pereza. Tereza Korach, Yafan y Dreshe, así dijeron nuestro Jajamí Melendidrash y Rashid nos lo aclara diciendo esta pereza siempre sirve mucho para todas las interpretaciones posibles. Cuenta Tereza Korach la desafortunada historia de una revuelta mal concebida y también mal concebida y mal apreciada de Korach contra Moshé y la autoridad de Aarón. Al ser confrontado por Korach y sus cohortes, Moshé respondió sugiriendo una prueba para determinar la legitimidad del derecho de Aarón a la Kehuná, al sacerdocio, que era lo que estaba en cuestión. A la mañana siguiente, Moshé Rabbenu instruyó a los 250 seguidores de Korach, no eran poca gente, Korach va'adató, su congregación, como lo dice el cristiago, junto con Aarón, y les dijo que todos deberían ofrecer Ketoret, el incienso, fuera del Mishkan. Y aquel cuya ofrenda sería aceptada por el Todopoderoso, aquel sería que se demostraba con esa elección que era el Kohen Gadol designado por voluntad del creador. El Mishkan Jumam plantea la pregunta de por qué Moshé Rabbenu optó por retrasar este evento hasta el día siguiente y ofrece la siguiente explicación. Moshé se dijo para sí mismo, tal vez hablaron de este asunto como resultado del comer y del beber. O sea que estaban en ese momento en una situación de como si estuvieran fuera de sí, con tanta satisfacción y a veces beber un poco de más, dijo para sí entonces, tal vez en el interín se arrepentirá. Este comentario del Midrash nos presenta una lección significativa sobre cómo responder adecuadamente a los improperios y al antagonismo de los demás. En lugar de responder de inmediato con una actitud defensiva y contraataques verbales, tal vez sea mejor recomendar el ejemplo de paciencia, de tolerancia de Moshé Rabbenu. Como registra el Midrash, la respuesta de Moshé se basó en dos posibilidades que consideró. En primer lugar, sospechó que los comentarios de los disidentes eran ese resultado del comer y beber, es decir, un estado de ánimo que repentinamente se apoderó de ellos y que no reflejaba verdaderamente la mentalidad de ellos y las actitudes reales. En términos más comunes y cotidianos, si ustedes me preguntan, lo podría traducir en pensamientos como, bueno, tal vez tuvo un mal día o probablemente, no lo digo en serio, simplemente habló por impulsos, habló sin pensar. La reacción inicial de uno a un comentario antagónico de sus compañeros debería ser, por lo tanto, minimizar el incidente como una función de una emoción temporal que superó a la persona y le llevó a pronunciar un comentario que normalmente no haría. En segundo lugar, Moshé Rabbenu consideró la probabilidad de que, en el interín, en el pentayn, se arrepienta. Incluso si Korach y sus seguidores actuaron con firme convicción y razonamiento sólido, como lo muestran en principio, así todo, pensó Moshé Rabbenu, podría, después de una mayor reflexión, reconsiderar su decisión de lanzar esa tonta campaña. Las personas inteligentes, como eran Korach y sus seguidores, Korach, Shepikeach allá, dicen nuestros sabios, era muy sabio, era muy inteligente. Las personas inteligentes, entonces, generalmente reconocen sus errores y trabajan para corregir sus errores. Moshé sintió que sus adversarios merecían esta oportunidad un día, por lo menos al día siguiente, que pase esa noche. Boker, ve yodá Hashem. Dejemos para la mañana y Hashem nos dará a saber en ese momento. Necesitamos un día, por lo menos, para reexaminar y repensar cuidadosamente nuestra búsqueda equivocada del sacerdocio. Decía, le estaban diciendo a Korach, vuestra búsqueda. Nosotros también debemos aprender a dar a nuestros familiares y compañeros la oportunidad de reconsiderar las cosas que dicen y hacen. En lugar de responder de inmediato, con más antagonismo, con más enojo, debemos mostrar, tal vez, algo de paciencia y tolerancia por los errores de otras personas y confiar en su capacidad para reconocer y rectificar su conducta indebida. Tal vez, en el interín, se arrepentirá, decía Moshé. Una realidad que a veces toca nuestras puertas de cada día y que a veces no podemos actuar de acuerdo al ideal, sino a como somos verdaderamente. Shogu a todos. Gracias por acompañarnos.